¿Qué tal chicos? Bienvenidos al resumen del día 8 de la carrera por el primero del mundo del Palacio Nerubar. Bueno chicos, la noticia del día no es de hoy, sino que es de ayer, es del día 7, ya que Method era la única guild que no había conseguido matar al séptimo boss, pero se quedó hasta las 4 de la mañana para conseguir derrotarlo, sí, sí, hasta las 4 de la mañana. Así que eso les ha perjudicado un poquito al día de hoy, que hoy ha sido día de reset. Todas las guilds han empezado un clear nuevo, empezando desde el primer boss, y Method es la que va más por detrás, más que nada porque han tenido que descansar, dormir un poco más y arrancar más tarde. Así que Method aún no han llegado al sexto boss en mítico, están yendo un poquito más lentos por parte de Echo, un reclear un poquito accidentado podríamos decir, ya que se ha atascado un poquito algún boss, creo que han llegado a dar 30-40 tries de más en el sexto boss, pero bueno, finalmente el séptimo se ha dado medio bien, 5 tries solo han sido, y ya están en el último boss donde está progresando, y lo tienen al 71,66%. Todas las guilds han dedicado bastante tiempo a hacer sprees de heroico, e incluso runes de boes de mítico, o sea, mataban la trash, todos los bichos de mítico salían, hacían un run de heroico, y cuando se reiniciaban los bichos volvían a matar esos bichos de mítico para intentar conseguir boes, esos loots que no se ligan y poderse equipar, y ha inestado. Por último Liquid, que parece que es ahora mismo la guild que va en cabeza, la guild que mejor ha hecho su reclear, han ido muy rápido, han aprovechado el tiempo, se han equipado lo más rápido posible, y ya los tenemos de nuevo también luchando en el último boss, su mejor try, 63,58, liderando la carrera, y a partir de hoy chicos, todo apunta a que todo lo que veremos serán tries al último boss hasta el fin de la carrera. Nos vemos mañana con el resumen del día 9.